Hoy mortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Es esta la mayor expresión que denota el espíritu patriótico del gran pueblo argentino a través de su historia. Y el 9 de julio es la oportunidad ideal para expresar este espíritu patriótico en toda su latitud. Se celebra en nuestro país uno de los hechos más importantes de nuestra historia, la independencia argentina, nuestra afirmación como nación latinoamericana, la compresión de largos procesos iniciados desde el 25 de mayo de 1810 y que se deben ir conquistando y manteniendo constantemente como individuos y como pueblo a lo largo de toda nuestra vida como argentinos, la pasada, la presente y la porvenida. ¿Qué es independencia? La independencia es en cierta forma sinónimo de autonomía. Una sociedad es independiente cuando adquiere la libertad para gobernarse por sus propias leyes. Las colonias españolas en América se acercan a esa independencia a partir de 1810 cuando organizan gobiernos elegidos por el pueblo de cada sociedad colonial. Hoy nos reunimos para recordar una fecha patria, para rememorar aquel 9 de julio de 1816 donde el Congreso reunido en la ciudad de San Miguel de Tucumán proclamó solemnemente la independencia. Esta declaración era esperada por todo el pueblo y puso fin al proceso iniciado en 1810 consolidando los anhelos de libertad de nuestra argentinidad. Ya han transcurrido 196 años desde que sucedieron estos acontecimientos y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta constituirse a sí mismos. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar el modelo de nación que anhelamos. Pero es fácil responsabilizar a otros de nuestro destino. Pensemos al menos por un momento que cada uno de nosotros somos responsables y protagonistas del presente y futuro del país. La historia no la hacen solamente los próceres sino también las personas comunes como cada uno de nosotros. Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres imitando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente. Podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto. Es algo que creamos día a día entre todos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!